Los mosquitos que hace rato por andar picando la albahaca no me los quitaba de la iglesia Los traje llenos de la cámara y me da vergüenza Compadito después de guisar mira nomas Asado jugoso Que les dije que una pieza tienen, esa es la desmenuzan ahí Que rico, que rico, disculpen por estar grabando esto A mi se me hace la boca, agua en la boca Que rico Uno más Ahí van, ahí van ahora sí Muchachas, por ahí nos topamos muchos de los eventos de Ocampo Mira, mira en esta mesa hace falta un hombre para que tome toda esa cerveza que está ahí Mi compadre no toma, él no toma Aquí están, mira nomas Pues las cubetitas clásicas, cubetitas por acá Pues ya están comiendo Ya están comiendo, mira nomas ¿Está rico? Andele pues, mira que rico esto era Eso Eso Acá en el área de las puras muchachas solteras para el baile Eh, saludos, saludos Miradla, los tacos ahí Mira nomas O sea, agarré el taco ahí comiendo, bien rico Saludos Está bueno, está rico Eso Oh, ya queda terminado, mira Está vacía Otra cubeta, por favor Ahí está, ahí está, saludos Mira nomas Qué rico Salecita, el taco y palento Eso Qué rico todo, saludos, saludos Mire pues Miren nomas Pura barbacoa, bien rica todo Acá todavía no les traen, pero ahorita los van a traer, ¿verdad? Los van a traer Saludos, saludos Ahí viene Aquí está el plato Vámonos Aquí, hijos, se los llevan para allá, bueno Ahora van a traer para acá Ahorita sí, es que hay más gente de este lado Ahorita sí, los de este lado Y aquí estamos todos Lo que es Grabando Que no pare esto Saludos, saludos No le entra lo que A la chévera, ahí está la cubeta Saludos, compadre, saludos Ya van a sacárselo Saludos, saludos Está bueno, no está bueno Está bueno Vale Enróllale, enróllale, compadre Enróllalo Y una mordida, compadre Salta, falta la salsa, miren Es chile, salsa Ahí está el taco Ahí está, aérelo Opa, pero Ándale, pues Saludos Ya se me hizo agua en la boca Por estar ahí hablando con ellos Saludos, se los bendiga Padre Está bueno en la sábado Miren nomás Saluditos, saludos A toda la gente que está conectada Muchas gracias, compadre Saludos, saludos Ándale para Texas Garland Texas Ándale para Garland Texas Ahí El pastel bien bonito Era Todo aquí Y bueno, bien rico todo Aquí estamos Desde la boda de Marta y Carlos Y los hermanos Valderas Tocando ahí de fondo Hoy nomás Pura música huasteca Sí señor Hasta Matamoros Rosville Tampico Garland Ándale pues Un saludote por allá A él Ándale Son qué, tíos Tía de la novia Ándale, le mandamos un saludo A tía de la novia Que está por allá En Garland Texas Madrina de los refrescos Ándale que bueno Es lo que siempre digo Gracias a todos los familias Que a veces no pueden venir también Pues gracias a todos ellos También se hace bonita la fiesta Todos se mochan Me da Todos hacen Ande Ándale también Qué bueno, qué bueno Ahí ahorita que Qué bueno Estamos comiendo Vamos a comer bien rico Vamos a tomar bien rico Vamos a estar medio mareados Gracias a ellos Oiga Y hay familia que no toma Que toma por allá Que no puede venir Porque yo siempre tengo que Pues Hacer como que si vinieron A tomarme las cervezas de ellos ¿Virginia? ¿Virginia? ¿Dónde está ella? Ah, está en Virginia En Virginia Ok, Virginia Está Si hay la novia Ándale pues Pablo Que está en Virginia Ándale pues Pues bueno Le mandamos saluditos a ellos Y bueno, aquí estamos En la boda De Carlos Y Marta Aquí desde el equido Bueno, el poblado El chamán Nuevo Aquí de lo que es Ocampo, Tamaulipas Hoy nomás Hermanos Valderas Dios los bendiga mucho Aquí estamos ya Ahora sí que Grabando esta bonita boda Ahora sí que ya Ahorita vamos a comer Me quité el cubrebocas Para poder grabar Y aquí estamos Hermanos Valderas Ahorita vamos a darle Oro más Señor Señor Chale hermanos Valdera Puro Campo Tamaulipas Sí señor, saludos a todos por allá Gracias por las estrellitas Al rato voy a grabar por ahí Para que se suscriban por ahí Los colaboradores, los que quieran ser colaboradores Gracias Por ahí voy a grabar más en vivo los bailes Para no tener tantas broncas Ahí dice, si quieres ser colaborador de Espuelas y Caballos Se suscriben por un mes Es algo muy mínimo, muy barato Y por ahí voy a estar grabando todos los videos Casi en vivo Para que por ahí se suscriban Sean colaboradores de Espuelas y Caballos Ahí vamos a grabar un poquito más De lo que es música en la noche Los bailongos Saludos para todos ustedes, bienvenidos Yo voy con la fiesta Que sí, adelante la fiesta bonita de este Hoy nomás Acá es con algunos amigos aquí Bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos Y bueno, con más de vistas Esto es muy bonito, muy bonito Muchas gracias a toda la gente A toda la gente que por ahí está conectada Estoy acá, vamos a grabar Vamos a comer, ya vamos a comer Este, vamos a estar Comiendo Vengo para acá porque No pueden faltar siempre estos Siempre me los topo en todos lados Los algodones Los algodones de azúcar No pueden faltar en las fiestas siempre Economía por acá Más por ahí, raspas, churros Hay de todo Estas son las fiestas bonitas de acá Ahora sí que se hace Todo muy padre Y ahí al ritmo del músico Grupo, trío Valderas Hermanos Valderas Gracias por las estrellitas Por ahí donde dice Colaboradores con Escuelas y Caballos Ahí es donde voy a estar transmitiendo Para no tener tantas droncas ya Este, por ahí vamos a transmitir Creo que son como 90 al mes Y por ahí este, ya pues Este, se pueden agregar Y por ahí pueden ver los videos en vivo Si gusta ser colaboradores de Escuelas y Caballos Ahí los espero Ahí suscríbanse Ahí vamos a grabar la mayor parte de los bailes Por ahí Y los demás pues en YouTube, ¿verdad? Este, para que, bueno La gente que yo los entiendo, ¿verdad? Pero de repente están ahí tirando fregazos Y todo Este, bueno, ya por ahí Solamente la gente que esté Suscrita, este Que sea colaboradores de Escuelas y Caballos Va a ver completito los bailes Ahí vamos a grabar Echarle ganas ahí Busquen ahí colaboradores de Escuelas y Caballos Se suscriben Y por ahí vamos a grabar La mayor parte de los videos en vivo Pues Dios los bendiga mucho Estamos acá Desde Chamán Nuevo Desde Ocampo, Tamaulipas Dios los bendiga mucho Y arre Porque se alcanza Mira nomás que chulada Me voy a robar uno A mí me gustan mucho estos ¡Uh!